Tu hijo tiene un síndrome, tu hijo tiene las orejas abajo de lo normal, y tu hijo tiene un síndrome, yo no sé decirte cuál, yo estaba embarazada de mi hija, y entonces me asusté muchísimo. Corrí con mi pediatra para contarle lo que me había dicho el audiólogo con la esperanza de que el pediatra me dijera, no es cierto. Y el pediatra se puso a investigar un libro y se tardó como cinco minutos leyendo y me contesta así, tu hijo tiene mucopolisacaridotis. En este momento todavía no me decían que era síndrome de Honda. Es lo mismo, ¿no doctor? ¿Verdad? Es el doctor Jesús Navarro, quien es presidente de la Asociación de Pacientes y además es cirujano también, ¿verdad? Pero soy padre de una niña con mucopolisacaridosis, que eso es lo que me ha llevado a esto, a tratar de agrupar a los padres de familia con pacientes que viven con mucopolisacaridosis y tratar de llegar a tiempo. Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer como padres es evitar las consecuencias que esta enfermedad produce y tratar de llegar a tiempo con el resto de los niños, que no vamos a poder evitar que lleguen, pero que sí poder ofrecerles una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las consecuencias, doctor? Las consecuencias son las que acaba de mencionar la doctora Araceli, es la falta de relación, sería el extremo, la falta de relación con el medio, lo cual sería bastante doloroso para todos los padres. Entonces, después de que después de que te digan papá, después de que te digan mamá, después de que caminen o que vayan ido a la escuela o reconocer algunas cosas, lo estás perdiendo. Entonces, es muy doloroso y es un daño muy profundo hacia la familia, pero llegar a tiempo, hacer un diagnóstico con oportunidad, les brinda la oportunidad a todos los niños que detengan el proceso de la enfermedad y mejorar en su calidad de vida y ofrecerles elevar las esperanzas y las expectativas que nosotros tenemos y que cada uno de los niños tiene derecho a recibir. Y todos los derechos. Se lo pregunté de nuevo porque nos están otra vez llegando las llamadas, seguramente agarraron el programa así como empezado y queremos como que recalcar exactamente todos los puntos, que ustedes tengan bien claro qué es el síndrome de Hunter, que tengan bien claro que hay una salida, que cuentan con nosotros, que se pueden comunicar a nuestros teléfonos y que nosotros los podemos comunicar con las asociaciones a su vez, ponerlos en contacto para que ustedes reciban cada vez más información y tengan excelente calidad de vida con sus hijos. De eso se trata este programa, de abrir los ojos y hacer conciencia y pues de vivir. Oye, oye, ¿y tu hermanito? ¿Quieres mucho a tu hermanito? ¿Sí? Muchísimo. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes a partir de que tienen un niño con síndrome de Hunter? La verdad es que nos ha unido más como familia. Sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, sentimos que tenemos un compromiso bien grande con Orlando y ahorita pues qué padre la oportunidad de que estemos dando a conocer nosotros esta enfermedad y que podamos ayudar a otros niños a que sean diagnosticados de tiempo. Nos sentimos muy orgullosos de Orlando, le festejamos cada logro, al igual también de Alex, porque ella también tiene su tiempo. Pero la verdad es que nos ha unido a todos como familia. ¿Ella está consciente? Sí. ¿Y ayuda a su hermano? Sí. ¿A todo? Sí, ¿verdad, Alex? Sí. ¿Tiene paciencia con el hermano? Sí. Sí. Y le enseña palabras y cositas, ¿sí? Quiere que diga su nombre, quiere que diga hermana porque Orlando solo dice mamá y papá. Dice, ¿y cuándo va a decir hermana? Bueno, tú sigue insistiendo que lo vas a lograr, ¿eh? Porque ya oíste que Fer habla muy bien, ¿eh? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Usted tiene más hijos, doctor? Sí, tengo una niña afectada con un bucópolis de cariesis y una niña sana. Bien. Sí. Es decir, no precisamente porque se tenga un niño con el síndrome de Hunter tiene que venir otro igual. Efectivamente, no es la regla, pero hay una alta probabilidad. Esto es la consejería genética, el conocimiento de la transmisión, de la enfermedad, nos va a llevar a poder en un momento dado tomar el riesgo o no de seguir teniendo niños. Sí, una vez que presenta características con esta enfermedad, debes tomar en cuenta que lo que sigue está en tus manos, la responsabilidad. Las primeras características. Leía yo en el informe que me pasaron que a partir del año es cuando más o menos se puede diagnosticar el síndrome. Así es. ¿Hay que esperar tanto tiempo? Eso es lo que queremos evitar. Nosotros tenemos como padres de familia, como ya lo oíste con los casos, es la misma historia repetida un millón de veces con todos los pacientes, porque tenemos un peregrinar de aproximadamente tres hasta cinco años, donde vamos con especialistas, vamos con médicos de primer contacto, con pediatra, nos los tratan como alérgicos, nos los tratan como tantas cosas hasta que empiezan a mostrar las características asociadas al síndrome. Y es cuando lo sospechan, no antes. Entonces, tenemos un periodo donde está perdido y se deterioran nuestros niños, porque lo manifiestan. Es lo que queremos evitar. También queremos ponderar el esfuerzo que hacen las madres con esa valentía de enfrentar y estar con sus hijos. ¿Cuál es el trabajo de una madre y de un padre? Claro. Dar todo porque tu hijo es perdido. Claro. Y este es el trabajo. Queremos evitar ese periodo latente donde se nos deterioran de tal manera que no hay regreso. Podemos decir, que la doctora me puede decir, si llegáramos a tiempo, el hubiera no existe. Estamos hablando de los que siguen. Si llegamos a tiempo, los niños podemos evitar que exista ese retraso. Podemos probablemente tener que los niños hablen, que los niños aprendan, que no se les olvide de tener la enfermedad. Y en otros países se ha visto que cuando llegas a tiempo, las expectativas de calidad de vida en la familia y con el afectado son totalmente diferentes. Es el parangón entre lo más agudo de la enfermedad y el beneficio. Inclusive del lapso de vida. Porque estaba leyendo que hay inclusive datos importantes que hay pacientes o hay personas con el síndrome de Hunter que han llegado a vivir hasta los 50 años. Sí, existen las formas atenuadas de la enfermedad. El paciente, estamos empezando ahorita una nueva etapa con más conocimiento de la enfermedad, con diagnósticos más tempranos, con más médicos involucrados en esto. Pero los pacientes del pasado, que tienen formas atenuadas, han logrado vivir hasta la sexta década de la vida. Pero la mayor parte de los pacientes que tienen formas severas no logran vivir más allá de 10 años si tú no les das el manejo oportuno y el tratamiento adecuado. Yo sí quisiera, si me permites, enfatizar para las personas que nos ven cuáles son los síntomas que estos niños presentan para que puedan alertarse sobre ellos. Primero, al nacimiento el paciente puede tener una displasia de cadera, que eso es frecuente en pacientes que no tienen síndrome de Hunter. Sin embargo, en el síndrome de Hunter puede ser bilateral. Esa es una alerta que nos puede dar al nacimiento. Perdón por la pregunta, pero coloquialmente, displasia de cadera. Cuando le dicen a la mamá que su caderita está fuera de lugar y que le ponga doble o triple pañal. Generalmente eso es frecuente, pero es frecuente unilateral, cuando lo presentan bilateral. Luego, algo que tampoco es frecuente y que nos puede hacer sospechar el síndrome, es que los pacientes durante el primer año de vida se enferman muy repetidamente de rinitis y de otitis. Se les perfora el oído, les supura. Les llora mucho la nariz. Entonces, ese es otro síntoma. La detención del desarrollo generalmente en el síndrome de Hunter a los dos años, que el pacientito ya hablaba, caminaba, lograba una comunicación y lo va perdiendo progresivamente. Esa sería otra cosa. Y ya tardíamente, lo que sí nos llama mucho la atención son la infiltración de la carita. Si ustedes se fijan, los pacientes tienen una característica de cuerpo y de cara muy típica, muy propia de ellos, que no los diferencia entre un tipo, porque hay varios tipos de hemocopolisacaridosis. No lo diferencia, pero te hace sospechar el diagnóstico. Para cuando nosotros tenemos estas manifestaciones de la carita infiltrada, de una lengua grande, orejas grandes, el abdomen crecido, porque les crece por un hígado grande y una hernia umbilical e inguinal, es a veces demasiado tarde. Esas son las principales características que nosotros podemos encontrar del síndrome de Hunter. Se me ha terminado el tiempo y yo simplemente quiero agradecerles el haber venido aquí. ¿Algo último, rapidísimo, 30 segundos, qué quiera decir? Los médicos pediatras a la hora de nacer, a la hora que reciben a los bebés, pueden identificar alguno de estos síntomas. Por ejemplo, un niño que nace con una hernia y que nace con una cadera displásica o flojita, deben de empezar a sospechar de esta enfermedad. Y ahí están los teléfonos en pantalla, está nuestra página, por favor, si tiene un caso así, comuníquese con nosotros que podemos ayudarlo. Existe una solución. Gracias a todos ustedes, en un momento más me despido, como Dios manda, voy a despedir un momento, y antes de despedirme, tengo a una reina. ¿Saben quién es la reina? ¿Quién es la reina? La reina de Raquel Vigorra y su ganadora. Gracias, la reina. La reina de Raquel Vigorra y su ganadora, que se acaba de llevar un auto ayer, y ha vino de Puebla y se está estrenando auto. ¿Ya andas de regaladora? ¿Esto es para mí? Para ti. ¿Qué es? Sí. ¿Cómo es de Puebla? ¿Cómo sabe usted que me gusta este? Lo sabía y por eso te los traje. Oiga, cuéntemelo todo, a ver si se nos pasa. ¿Cómo que se dan un carro? Estoy compartiendo con todos ustedes esta felicidad que yo he provocado el que me hayan realizado mi sueño. Yo invito a todas las mujeres que se inscriban en todas las televisoras locales aztecas y que se abran la oportunidad de vivir su sueño, de realizar su sueño, porque los sueños sueños son, pero aquí se hacen realidad. Muchas felicidades y muchas gracias. Oye, cuando quieran regresar con estas noticias, ya sabes que eres bienvenida. Y a todos tus reinas, ya saben que nos ven en toda la república cada día a las 4 de la tarde por Azteca 13 en su casa. Reina, por un día es para ustedes el programa. Te está cayendo muy bien el programa porque cada día estás más guapa. Muchas gracias. Estás arrebatando. Mira quién lo dice. Arrebatando. Bueno. Y, señoras y señores, no se puede perder la emperatriz que en su día de estreno para ayer fue, no sabe, paralizó a todo México. Así que no le cambie de canal, siguen a Azteca 13 porque después de nosotros, emperatriz no sabe lo que le va a hacer Omar Fierro a la Gaby. Ay, no. Hasta mañana. A las 7 nos vemos.